Hola niños, hoy haremos grafomotricidad. Hoy realizaremos la vocal U. U de urraca. U de unicornio. U de uva. U de uslero. Para realizar la actividad debemos tener nuestro libro semilla. O una hoja blanca, lápiz grafito, lápiz rojo y una goma. Hoy realizaremos la página número 54. Para hacer la vocal U necesitamos tres movimientos. La pestaña, la taza y el gancho. Empezamos desde el punto de inicio, punto verde, con la pestaña bajo por la línea taza, bajo por la línea gancho hasta llegar al punto rojo. Observemos nuestra manito. Hola niños, el día de hoy les traigo la actividad del libro semilla, página 54. Empezamos con las vocales. Empezamos con la vocal U. Como ya sabemos hacer todos los movimientos preparatorios, haremos nuestra vocal U. Primero pasaremos nuestro dedo por nuestra vocal U, del punto verde al punto rojo. Recuerda que para hacer la vocal U tienes que subir pestaña, ahora el movimiento de taza y bajo con el movimiento de gancho. Para hacer la vocal U necesitamos tres movimientos que tú ya sabes hacer. Empezamos por el punto verde, punto verde, pestaña, bajo taza y finalizo con mi gancho llegando al punto rojo. Ahí tenemos nuestra vocal U. Continuamos, punto verde, pestaña, bajo taza y bajo por la misma línea haciendo un gancho llegando al punto rojo que es nuestro punto de finalización. Nuevamente, punto verde, pestaña, taza y bajo gancho. Segundo riel, paso el lápiz por adentro de mi U, pestaña, taza y bajo gancho. Hacemos el segundo riel. Punto verde, punto de inicio, pestaña, taza y bajo gancho. Bueno niños, ahora tú vas a continuar los tres rieles, los vas a completar. Luego vas a pasar tu lápiz grafito por la palabra uva. Pon la palabra uva. Vas a escribir tu nombre y tu apellido y la fecha en la cual estás haciendo la actividad. Nos vemos. Chao. Muy bien. Has terminado la actividad.